En una de las oscuras calles de Gotham, un chico perdió a sus padres por las manos de un criminal. A raíz de eso, comenzó una vida de venganza, deteniendo a los malhechores de la ciudad para encontrar al culpable de su amargura. Soy Batman. Así que ponte cómodo, que esto es... Batman Comienza. Pero antes, gracias por entrar a este video. Si puedes, regálame un comentario. Ahora sí comencemos. La historia inicia en la ciudad de Gotham. Todo es alegría. Está lleno de gente y celebridades. Después vemos a la familia Simpson salir de la ópera con su único hijo. Entra en un feo callejón, donde todo está oscuro y no se ve muy seguro. De la nada sale un malhechor. Homero le dice que a él no lo asusta, así que lo caga a tiro, igual a su esposa. Con sus últimas fuerzas, le pide a su hijo que se vengue y que sea de la manera más extravagante posible. Lo único que logra ver es que el criminal tiene una serpiente en la cara. Al día siguiente se le entierro. Bart le dice que quiere vengarlos, pero no sabe cómo hacerlo. Por suerte llega el abuelo, quien le dice que él lo ayudará. Ya que cuando era joven luchaba contra el crimen y era conocido como la cacatúa carmesí. Y después de eso comienza el entrenamiento. Al concluir queda bien mamado. El abuelo le dice que ahora se llamará la pequeña cacatúa carmesí. Obviamente Bart lo manda al carajo. Esa noche, un sujeto robaba periódicos. Cuando estaba por huir, se le aparece Bart convertido en el Batman. Soy Batman. Luego inicia su venganza contra los criminales de Springfield, pero con musiquita de fondo. Luego de unos días, en una convención de joyas robables, una música hipnotiza a la gente, mientras que Serpiente toma las joyas. Pero de repente, se le aparece Batman. Con los batibúmeras, acaba con la música. Después le quita la máscara y ve que es el asesino de sus padres. Le mete un chingadaso y convenientemente queda ensartado. Y así fue como logró concluir con su venganza. Una reportera le pregunta si se siente conforme. Él le dice que está toda madre. Ahora es un niño rico que pudo vengarse. Y con él viviendo una lujosa vida, termina esta historia. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Y gracias por todo tu apoyo. Espero me acompañes en el próximo resumen.